Solicito que se pueda visualizar un video que tiene un minuto, parte de lo que voy a tener de los cuatro minutos. Gracias, señor presidente. Autorizado. Por favor. Ellos son los violentos. Ellos son los que os cancionaron las muertes, presidenta. Ellos son los violentos. Ellos son los violentos. Las pericias balísticas forenses indican que las heridas de los muertos eran compatibles con municiones para cartuchos de calibre de 5 milímetros aproximadamente. Vamos a dejar en manos de este premier que de manera frenética, que no sabe controlar su carácter, los destinos del país y conduzca ministerios como educación, salud, mujer y entre otros. Muy bien.